¿Quién más está dentro de tu casa con esa familia? ¿Qué sucede cuando yo dejo de ser auténtica para ser parte de una familia? Mis proyectos los voy a depositar en mis hijos, porque ya no tengo control sobre mi vida, mi vida la controla mi pareja. O a lo mejor, yo hombre, papá, ya no puedo hacer lo que quiero hacer, porque tengo responsabilidades. Y eso está sucediendo con los jovencitos que están siendo papás antes de tiempo y las niñas que están siendo mamás antes de tiempo. Que ellas se sienten autosuficientes. Yo tuve un encontronazo que casi me golpea la chamaca, es una chamaca de 14 años, las encontré en el baño, las fui a la dirección porque estaban tres en el baño y a mí tres dentro de un baño no me suenan a nada bien. Entonces la chamaca empezó, oh, porque me saca, tú quién eres, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando la llevé a la dirección, el director me dice a una de las chamacas, mi padre, acabas de ser mamá. Y comento, una niña teniendo un niño. No lo hubiera dicho, se me fue encima. Si el director no se mete, me descreve a la chamaca. Yo no soy una niña, yo soy madre y sé ser madre. Y yo dije, el director no, disculpa la mira, perdónale. Ella no quiso decir eso. El miedo que tiene todo el mundo de decir la verdad delante de los niños porque te van a levantar la niña de la mano porque no te hace nada malo. Pero ese es un miedo que nos está haciendo permitir que los niños hagan lo que no tienen que hacer. Y que no nos permite ser autoridad en la casa porque, ¿y si me hagan? ¿y si me van? ¿y si dicen? Y entonces estamos entendiendo el mundo que estamos teniendo y la escuela que estamos teniendo. Y sus chiquitos van para allá. Y aquí es en donde empieza esa responsabilidad. Y de aquí es donde empieza el respeto. Aquí es en donde se forma el carácter. Recuerden que esto es desde el momento del nacimiento, en el embarazo, en el parto. Ya nosotros imprimimos características a nuestros hijos. Pero si además nosotros no estamos seguros de lo que queremos para nosotros mismos, todo lo que yo voy a querer lo estoy depositando en mis hijos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito rescatar mi proyecto personal. ¿Ok? Y esa va a ser una tarea extra. Pero está difícil de ver qué va a ser. ¿Qué va a ser?